¿Listos? Ahí están muy bien, ahí una... Poleto de las nueve de la noche en este lago. Nueve de la noche, amigos. La fila era para el tercer escalón. 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 Los lentes, Blanco. La fila era para el tercer escalón. y 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 1959 formó el grupo de los y 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 No hables. Atrás de las rayas que voy a trabajar. Yo te quiero, quiero sola. No quiero a nadie más. Háganme a un lado. Háganme a un lado. Porque yo le he de amar. Por una eternidad. No cambiaré mi decisión. Háganme a un lado que ahí les voy. Ya no le inviten ni la vea ni la siga. Pues yo le voy a entrar bien. Déjense hablarme porque no se imagina. De lo que soy zapato. Abra la cancha caballero. Les voy a molestar bien. Atrás de las rayas que voy a trabajar. Háganme a un lado. Háganme a un lado. Háganme a un lado. Porque hay los pobres. Háganme a un lado. Abra la cancha caballero. Te voy a molestar bien. Atrás de las rayas que voy a trabajar. Háganme a un lado. Háganme a un lado. Háganme a un lado. Es que yo voy a llamar por una eternidad Toda lo haré en mi decisión Háganse el arco que hay un riesgo A la mano, caballero, no voy a molestarme Al tracito de la raya, que voy a trabajar Yo te quiero, pero sola, no quiero a nadie más Háganse un lado, háganse un lado Háganse un lado, que voy a trabajar 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 A los machos compadres, ¿qué le tozó compadres? ¿Qué tiene? ¡Mira, mira! 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 ¡ No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. que no podía ¿Quieres qué? ¿Quieres morir? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias de las 9 de la noche! ¡Nove de la noche amigos! ¡No puedo! en la ciudad de Guadalajara ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No es que por decir se rey que las preje versionas de ninguna Pero que veremos compré una serie si, porque tenemos laâmica sí los que simplemente como para… ехadores no lo vi en baseball allá están como de transporte ¡Ay Dios mío!! o sea, ahora alguien me dijiste que… їхanía y todo eso 55 $%&$%ʌ$%%$%% plán Gracias No hay nada, no hay nada El día de hoy es el día de hoy ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!